Esa mañana Cuando todo acababa Sentí la puerta Como tú la cerrabas Quise correr Y algo me habló al oído Déjalo partir Ese no es tu destino Tardé un momento En ver las cosas claras Y en pocas horas Sentí que me aliviaba Y como pensó Que ya no iba conmigo Esta separación La verdad me convino Solo me doy cuenta ahora De que ciega me tenías Llenándome de mentiras Hoy recuperé mi vida Nunca regreses Nunca me llames Ya no menciones más mi nombre Nunca más Ya no me busques Ya no me busques Ya no me llames Y en el aire soy paloma Ya no me busques Ya no me busques Ya no me llames Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Ya que no me arrepentiste No verás mi cara triste Ya no me busques Y si te fuiste Ya no me llames Y si te fuiste Perdiste Ya llegará otro querer Que haga lo que tú no hiciste Ya no me llames ¡Caminas! Mucho amor voló Pero siempre te mandó La cabeza Árbol que nace torcido Jamás su tronco interesa Mucho amor voló Pero siempre te faltó La cabeza Una cantante como yo Que te dé esta melodía Dime dónde tú la encuentras Mucho amor voló Pero siempre te faltó La cabeza Sácala, sácala, sácala Cálcula cuando perdiste Que te pese lo que hiciste Mucho amor voló Pero siempre te faltó La cabeza La confianza te mató La cabeza te enredó Pero siempre te faltó La cabeza Y tú nunca calculaste Que yo soy tremenda pieza Pero siempre te faltó La cabeza Son dos, son dos Pero hay una que piensa Pero siempre te faltó La cabeza Ya no me afectas Soy la más droga de la coja Y tú a mí no me interesas Pero siempre te faltó La cabeza Es que siempre te faltó Pero siempre te faltó La cabeza Pesanero Pero siempre te faltó La cabeza 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 Pero siempre te faltó la cabeza